Buenas tardes, mi nombre es Ronnie Gómez, soy el director técnico de la selección SU-16 y SU-18 de la Academia de Fútbol Integral, soy Taver Chiquimulía Santa Rosa. En este momento estamos viendo acá a mis espaldas, la preparación de la SU-16 y la SU-18 que este domingo tiene una participación muy importante, allá en Iguatán vamos a ir a ser el rival o los encargados de aperturarles el campeonato al club deportivo Iguatán FC de la tercera división, gracias al rendimiento de los muchachos, gracias a la confianza también de los directivos de allá pues nos invitaron y vamos a tener el gusto por eso estamos acá preparándonos, tenemos el gusto de ir y representar a Chiquimulía en una categoría SU-18 si hemos estado trabajando con los muchachos ya tenemos un año año y medio de estar trabajando con ellos se han integrado varios muchachos, tenemos 50 jóvenes que están en la academia, que entrenamos los días lunes, martes, jueves y sábados aquí en el estadio son 50 entre niños, también hay niños porque hay de la SU-12 también hola buenas tardes mi nombre es Enio Roaldo Pérez Hernández yo represento a la academia SU-16 pues me siento así bien orgulloso de pertenecer a esta academia que está desde cero va comenzando para llegar a un gran mayor alcance que somos jóvenes y nos estamos preparando para un futuro para ser un mejor ciudadano y futbolista ¿cómo te miras en unos meses al ganar el equipo? pues lo que diga Dios si Dios quiere que llegue a un gran equipo si Dios quiere, así será ¿qué le puedes decir también a tus compañeros ya que también es un equipo entre todos y todas? ah pues que sigan trabajando así con esfuerzo todo se puede y esmerándose siempre hola buenos días mi nombre es Mike Alexander Paredes Mejía y soy de acá de Chiquimulía ¿qué nos puedes decir de la preparación y el entrenamiento que realizaste? todo muy bien con el profesor con el DT Ronnie Gómez porque nos está dando un buen entrenamiento ¿qué esperas vos del equipo? que en un momento dado podamos crecer más y cumplir el sueño que tenemos con el profesor Ronnie Gómez ¿has participado en los Juegos con los demás equipos? sí, me siento muy bien por haber participado en los demás Juegos mi nombre es Hélder Esarnolo Gacía Muñoz comentanos, ¿cómo te sentiste en el entrenamiento? me siento muy motivado en estar en este día muy especial que nos da Dios y así mismo agradeciendo al canal por darnos la oportunidad de estar aquí presentes y estar en esta entrevista ¿cómo te has sentido con los partidos que han realizado? pues la verdad me he sentido muy satisfecho hemos dado buenos resultados el equipo ha estado mejorando día tras día conforme los entrenos y esperamos seguir dando lo mejor de nosotros ¿qué le puedes decir a las personas? ¿para qué no nos ven? pues invitándolos ya que somos jóvenes que formamos parte de este gran equipo somos de diferentes lados de aldeas, municipios y pues de aquí el casco urbano hecho comunidad dándoles la invitación para que nos apoyen ya que no dejemos morir esto que los jóvenes somos el futuro de este mundo ¡Gracias!